bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso betón de gelatina y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes 3 claras de huevo, una gelatina el sabor de tu preferencia, una cucharadita de esencia de frambuesa, una taza de azúcar glas, media taza de agua y bueno lo primero que vamos a hacer es en una ollita o casero la vamos a poner la media tacita va a hervir y mientras tanto vamos a agregar la taza de azúcar y la gelatina recuerda que es el sabor de tu preferencia en las 3 claras de huevo y seguidamente lo que vamos a hacer es batir yo lo voy a hacer así de esta manera primero lo revuelvo para no levantar el polvillo de el azúcar y bueno comenzamos yo comienzo con la velocidad media a alta y lo vamos a estar batiendo durante unos 5 minutos aproximadamente les digo que esta receta está muy 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 deliciosa y muy rápida de hacer y bueno así como pueden ver aquí vamos a ir batiendo y conforme vaya pasando el tiempo ustedes van a notar que el color va a cambiar y bueno así como pueden ver vamos a seguir aquí batiendo este delicioso betún de gelatina espero que les guste y lo pongan en práctica no olviden dejarme su comentario ya que es muy importante para mí y bueno aquí seguimos a como pueden ver ya él se va haciendo un poquito más espesito ya va agarrando más la consistencia de betún y bueno aquí yo sigo batiendo hasta que pase ese tiempo que le he mencionado les cuento que no tengan miedo en hacerlo les va a encantar el sabor queda muy muy delicioso y lo pueden refrigerar también no pasa nada y bueno así como ustedes pueden también ver ya ha cambiado el color como les decía mis amigos vean así es como ustedes pueden ver que ya nuestro betún está listo cuando ustedes le dan vuelta y no se les va a caer y bueno lo que yo voy a hacer es echarle un chorrito así como pueden ver de el agua caliente y voy a batir por otros minutos más hasta que se integren muy bien los ingredientes y volvamos a obtener la contextura del betún deseado y bueno aquí me quedaré unos minutitos más y bueno como pueden ver ya han pasado los minutos y aproximadamente tres minutitos son los que se lleva y vamos a echarle otro chorrito más de el agua caliente y vamos a hacer el mismo proceso no tengan miedo en batir no se les va a bajar la consistencia del betún al contrario se les va a hacer más esponjocito y bueno ya que ha pasado unos minutitos así como pueden ver ya tenemos nuevamente la consistencia del betún y bueno lo que yo paso a hacer seguidamente es agregarle la esencia recuerde que pueden utilizar el sabor de su preferencia igual a la gelatina y volvemos a batir para que los ingredientes se integren muy bien por unos minutos más y estaría listo nuestro delicioso betún de gelatina espero que les sea de mucha ayuda y yo sé que les va a gustar un montón y no olviden dejarme su comentario y bueno una vez que ya lo tenemos ahí yo he decorado unos cupcakes y una gelatina así como pueden ver espero que les guste no olviden regalarme un dedito arriba y dejarme su comentario que es muy importante para mí ya como pueden ver queda bastante y es muy delicioso y no olviden suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho y nos vemos hasta la próxima chau